El tema, señor Sebastián Salas, se para y vamos a charlar de un tema que ya, a ver, cambió. Hace un tiempo atrás era el tema interno de la Liga Mendozina, yo lo voy a explicar rápidamente y después te metes vos en tu parte, que es en la que vos podés tener más información. Liga Mendozina de Fútbol que tiene a un presidente que es Carlos Urasi y que entró en un problema interno por una cuestión del estatuto, ¿no? Había ciertas personas que querían ser candidatos a la presidencia, no podían serlo por un tema de estatuto, que dice I en vez de decir I.O. Entonces ese I es un detalle menor, es una letra, pero ese sí, es una letra, pero es importante porque los requisitos no es lo mismo que diga, tenés que ser esto y esto o esto y O esto, ¿no? Entonces hay dos requisitos que hay que cumplir, entraron ahí en un litigio y empieza a generarse una situación tensa. Producto de esto hay una denuncia que realiza un grupo de dirigentes encabezados por Carlos Quiroga, que es el titular de Gutiérrez, porque empiezan a investigar una situación que es que la Liga en algún momento había decidido, ya vamos con esto, la Liga que había decidido vender el edificio, tenía pensado eso. El que está en calle Garibaldi. El que está en calle Garibaldi. Vender este edificio y con eso, porque ¿qué decía desde la Liga los principales dirigentes? No tenemos el dinero para arreglarlo, tenemos que venderlo y con eso hacemos uno nuevo. Y ahí es donde empiezan a aparecer, detectan algunas irregularidades o presuntas irregularidades. Que es lo que se está investigando. Que es lo que se está investigando y es en donde ya ingresa entonces tu parte para terminar de entender esa historia. No la Liga dice, vamos a vender esto y con esto vamos a comprar un terreno y vamos a hacer otro predio. Hay un grupo de dirigentes que dice, no, se frena esa situación, pero ahí empieza todo este problema. Exactamente, mi parte porque hay un expediente judicial, como decía el Tano, una denuncia y una investigación, que ahora sí vamos a ver la información, nació en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo en este caso del fiscal Santiago Garay, que es uno de los que la integra, delitos económicos, es claro, investiga todo este tipo de presuntas maniobras fraudulentas, de estafas y demás. Por el momento, y esto puede cambiar en los próximos días, no tiene imputados y tampoco tiene calificación legal. Podría ser una administración fraudulenta, que es un delito que está contemplado en nuestro Código Penal, pero según nos dicen desde la Fiscalía, en las próximas semanas, la semana que viene o la otra, puede haber avances en ese sentido. ¿Y por qué puede haber avances? Y vemos en la próxima información que vamos a tratar de explicar qué es lo que está tratando de ilucidar la justicia. Lo decía Altano recién, estaba la intención de comprar un terreno de 80 mil dólares, donde se iba a realizar allí una construcción por parte de la Liga Mendocina. Para comprar este terreno, la Liga le entrega una suma de dinero, 80 mil dólares, a un fideicomiso. Este fideicomiso está integrado principalmente por Ricardo Miranda. ¿Quién es Ricardo Miranda? Bueno, es el CEO o el dueño de una empresa constructora, SJ Solar Construcciones, una empresa constructora que tiene cierto renombre, que incluso en la gestión del gobierno anterior construyó algunas comisarías, salen incluso en las fotos de la inauguración de esas comisarías, una de ellas ubicada en Real del Padre. Lo cierto es que es una empresa que tiene cierta trayectoria. Decíamos, Ricardo Miranda, según ha reconstruido la justicia hasta ahora, recibe los 80 mil dólares. Él como titular de un fideicomiso. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Bueno, obviamente ir a comprar el terreno. Terreno que está a nombre de un hombre de apellido Palumbo. El terreno nunca se compró, la plata nunca se entregó, la plata desapareció y Ricardo Miranda también. Plata que además, agregando, la Liga Mendocina la pagan efectivo. O al menos eso cree la justicia porque dicen, no hay movimientos bancarios que registren 80 mil dólares. Entendemos que si se ha entregado la plata se ha hecho taca-taca, como se dice, o cash. Decíamos, el terreno nunca se compró, Miranda hoy por hoy está desaparecido. Y lo que quiere determinar la justicia, y en esto puede haber avances en los próximos días, es si Carlos Surasi fue víctima de una estafa por parte de Ricardo Miranda o si fue cómplice. Esto es lo que está tratando de determinar la justicia. Obviamente, si fue cómplice, va a caber algún tipo de imputación sobre él. Y vemos en la próxima información, y esto también es lo que decías vos, Tano, respecto al estatuto. Hay un tema de interpretación allí en el estatuto, porque la discusión es, más allá de la estafa de los 80 mil dólares y que se investigue qué es lo que pasó con Ricardo Miranda, ¿Carlos Surasi podía avanzar en la compra del terreno él solo o necesitaba la aprobación de toda la comisión, o de la asamblea de la Liga Mendocina? Bueno, en el estatuto societario lo que dice es que cuando son decisiones que exceden el plazo de un año, sí o sí necesita ser consultada en la asamblea. Si no, podría haber actuado él solo. Entonces se está tratando de determinar esto. Bueno, ¿la compra de un terreno, la construcción que colleva un terreno, excede el plazo de un año o no? Esto también es lo que está tratando de analizar hoy por hoy el fiscal Santiago Garay. Recordamos que hace una semana se realizó un registro, algunos decían un allanamiento, pero no fue un allanamiento porque allanamiento es cuando irrumpís con la fuerza policial. Un registro es cuando te autoriza el propietario a ingresar. Un registro en el edificio en calle Garibaldi, donde justamente se secuestró mucha documentación y todos estos papeles son en definitiva lo que está analizando la fiscalía para ver si este hombre fue víctima, fue cómplice y en definitiva si le cabe algún tipo de imputación en su casa. Y Miranda. No sabemos Miranda que está... Miranda que pareciera ser el que está más complicado a priori porque en teoría es el que recibió los 80 mil dólares, el que nunca compró el terreno y el que encima desapareció. Quiero decirte una cosa más, la imagen lo muestra Carlos Urasi. Carlos Urasi reconoce la situación, lo que él dice es fuimos víctimas de manejo de Miranda, lo que investiga la justicia y lo que desde el otro lado dicen no, digo del otro lado... Los que hacen la denuncia. Los que hacen la denuncia dicen no, no es así, fueron parte. Ahí está el tema y es eso lo que tendrá que dilucidar la justicia investigando. Exactamente. Gracias Sebastián, muy amable, muchas gracias. Es todo un tema, evidentemente ya dejó de ser una cuestión meramente futbolística o en definitiva una cuestión interna de la liga, sino que ya está investigando Garay y ahí ya no hay marcha atrás porque también me voy a correr un poquitito, así de paso lo último que charlo con el Ceba, le pido disculpas al director. Es esto Sebastián, que por lo que hablé con Cristán en la investigación, que ya no depende de que aparezca la plata. Porque alguno pensó en algún momento, dice bueno, aparecen los 80 mil dólares y se termina el problema. Y me decían no, ya no hay chance de que eso suceda porque el fiscal va a seguir investigando. Exactamente. Y porque justamente se busca si es una administración fraudulenta, así que independientemente de si aparezca la plata o no es, si Carlos Urasi actuando en soledad estaba bien o no, y además si fue cómplice, por más que aparezca la plata, el delito se cometió. Gracias Eva. 8.38 minutos.